Música Dice, a ver Michu, ¿por qué tu tamaño es el de un Funko Pop? No sé, te ha pensado una o dos, ha dicho, me toca el Michu Es que, pa, por favor, voy a empezar una pregunta y una respuesta mejor Y como se supone, ya a ti deben de preguntarte Sí Pues hermano, sobre cine, sobre arte, sobre cosas que definen a este puto contrincante O sobre un puto thriller que no podrías ver en band Entonces me cuentas todo lo que sabe ahora sobre eso Pues hermano, sé que es mental ese proceso Veo pelis, veo series de cárceles y de presos Y sé que mi puto primo va a salir de ahí ileso ¿Y ves eso porque piensas que ese sería tu futuro? Hermano, el futuro que auguro es duro, es duro Y tiene el cielo escuro, por lo menos un nuevo hospital que inauguro ¿Quieres que pregunte? Pues sí, me gustaría pa' que al formato tú te ajustes A mí tampoco me gusta que la gente pregunte Pero eso es lo que te dice que esta gente de Urban Rooster ¿Qué te está pareciendo, mi ciudad? Sí, sí Está de puta madre, está llena de calidad Aunque ayer no me gustó bastante, es la nacional De decirte por lo bajo que fue un poquito local Sí, pero ganaron bien los chavales Sí, la verdad es que lo hacen de puta madre, ¿sabes? Vi los nombres de gentes habituales El de Michu no los vi, solo el de Segreya y Ale ¿Y te piensas que no me alegro? Pues sí, pero tu futuro si lo auguro negro Tendrías que estar aquí, yo te conciencio por esto Así que ponte firme y entrená pa' todos los eventos ¡Tiempo! Vamos con el silencio Uno, cuatro ¡Tiempo! 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 Si yo me pongo en serio en el de enfrente Sé que desaparece Tú ya, ya sé que no cueste Me gustaría ya que te tomas en serio El ascenso pa' FMS No pienso en el desercado de anoche con influencer Esa mierda, todo que me interese Si no me llegas a colar, no hubiera subido ni dos veces Así que diles, después de que te aniquile Que ya hay un nuevo integrante de FMS Chile Hay un nuevo de FMS Chile aquí En serio dices eso, lo tiene enfrente de ti Yo me giro sin problema para otro país Porque en la vida, donde sea, puedes echar un free Echar un free, el equipo tiene skill Y el bicho es el que mejor rapea de esta puta street Un free, soy un puto hitmaker, un maker hit Y te fuiste para Chile, vos no te quieren aquí Pero por lo que sí, esa es la de Chile En serio, yo no me he ido aquí por trabajo Luego me suda la joya que me hablen de los bajos Me critican si no bajo, me critican cuando bajo No te critico cuando bajas Porque sé que eres de esas personas que curran y trabajan No te critico por trabajo Sino de que estés ahí por tener gracia y esparpajo Si tú, si te ofrecieras la oportunidad No irías para allá a rapear De igual donde sea, de igual que sea que en la tierra chilena El que rapea, rapea, no le importan las banderas Última Como a Micho rapea como un gringo Con su don como un bombón de lindos Sí, soy como un gringo No vendería mis principios ni por el oro vikingo Este espacio estaría de lujo que lo limpiásemos y que lo respetásemos Así que no nos cuesta nada, aunque no sea nuestro, recoger algo y tirarlo a la basura Vale chicos, en la medida de lo posible vamos a respetar el parque Y ahora sí chicos, lo tenéis Tenemos a Sawi, tenemos a Micho Tres, dos, uno Tres, 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 tres Tres, 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 tres 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 Tres, tres